Consejeros del PRD de Tlanepantla anunciaron su adhesión a la campaña de Adrián Juárez, candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal, y ofrecieron todo su respaldo al aspirante Albiazul tras su renuncia al Sol Azteca. Adrián Juárez calificó de positiva la suma de los exconsejeros del Sol Azteca y de los militantes que representan, porque de lo que se trata es de las convergencias que se puedan tener en beneficio de la comunidad y ofrecer un proyecto que dé respuesta a las demandas de la ciudadanía. Hoy se suman a la candidatura de un candidato que siempre ha trabajado en las calles, que siempre se ha preocupado por llevar todo tipo de apoyo social y que al final de cuentas ellos se sienten representados y se sienten sumados a un proyecto que la base siempre ha sido el trabajo social, que la base siempre ha sido lo que ellos exigen, trabajar en campo, trabajar en las colonias en donde los problemas y las soluciones deben de estar. En su oportunidad, el secretario de Asuntos Electorales del Sol Azteca en Tlán, Nepantla, Jesús Reséndiz, así como los consejeros Dulce María Chavarría y Alejandro Martínez, denunciaron que el PRD no es un partido sino una empresa familiar en donde las aspiraciones para los militantes quedan truncas. Para Reporte Noticias informó Maribel Guzmán.